Buenas gente, vamos hoy con serie Guerra Civil Española. Nos hallamos en el Alto del Pedrosu, zona de Candamo, Asturias, Norte de España. Estamos recorriendo unas trincheras. De ahí mirar el cartel, agachad la cabeza, agachad la cabeza, que nos disparan. Y nada, estamos en el denominado Frente del Nalón, que se fortificó aquí por esta zona de Grau y de Candamo, como os digo. Cuando las columnas gallegas penetraron en Asturias a través de Galicia, por el occidente, pues los republicanos tenían aquí controlada la zona occidental del río Nalón, en su desembocadura, San Esteban de Pravia. Pero fueron retrocediendo y se fueron estableciendo en la zona oriental del río, mientras que los sublevados fueron ocupando la zona occidental y consiguieron abrir una brecha en Peñaflor, que fue un puente aquí muy importante. Tenemos en esta zona, aquí abajo, y hubo mucha lucha. Aquí en el primer frente, estamos por ahí en esta zona, en el primer frente de batalla, y hubo sangrientas luchas y enfrentamientos por estos lugares. Aquí en el alto del Pedrosu se excavaron todas estas trincheras, con la idea de que el general Aranda pudiese invadir Gijón y Avilés, aunque él lo propuso a los altos mandos y pasaron un poquito de él, y eso tardó un poquito más, y los nacionales pudieron ir penetrando antes en Oviedo, ¿no? Oviedo era muy codiciado para los republicanos, y ya se convirtió en una obsesión, la atacaron varias veces. Aquí en el 37 hubo una sangría muy gorda, mirad, vamos a entrar aquí en un nido de ametralladora, y como os decía, pues hubo una sangría muy grande aquí, en una ofensiva que llevaron a cabo los republicanos en el año 37, llegando a morir unos 700 soldados al día. Mirad, obviamente esto no estaba así en su origen, el terreno va cediendo, y va pisando, y va cayendo. Tenemos que entrar prácticamente agachados. A ver qué podéis ver, mirad ahí el nido de ametralladora, donde se colocaban las Hawkins, principalmente, eran estos modelos de ametralladora, que se hacían en la fábrica de armas de Trubia, y utilizaban 7 milímetros, al igual que el Mauser, el Mauser Oviedo, no sabía de 7 o de 7,62. También se ha utilizado mucho por el bando republicano, la ametralladora Cold, que los americanos llamaron sembradora de patatas, ya que si se emplazaba en el terreno, la palanca de accionamiento, pues iba creando un surco en la tierra. Mirad ahí las hendiduras, como más veces os dije, donde se fijaban los trípodes de las armas. Generalmente, tres hombres sirviendo las ametralladoras, uno disparaba, otro controlaba el cañón, para que no se recalentase, y un tercero iba sirviendo la munición. Vaya sitios. Impresionantes. Y nada, esto es toda una línea que hay, de kilómetros y kilómetros, hay que venir con paciencia, las marcan en varias rutas, no sé si son 6 en total, así que nada, poco a poco iré trayéndoos más vídeos, seguramente de esta zona, y contándoos un poco más de historia. Vamos a salir, por aquí, como veis, las trincheras excavadas, se hacían en zigzag, ya que si se construían en línea recta, serían una posición muy fácil para la aviación, una rafaga de ametralladora, un bombardeo, pues eliminaría más fácilmente a los soldados. Así, al estar excavadas en zigzag, recibían más protección. Mirad aquí las vistas que dominaban buena parte de la Asturias central. Y nada, vamos a seguir un poco más. La línea de trinchera va siguiendo por ahí. Obviamente todo ese bosque hace 80 años, pues no existía. Tenéis que pensar que se fue reforestando un poquito, un poquito bastante. Y como visteis, para entrar en el búnker, el terreno fue cediendo y cediendo, y se hace muy complicado. Mirad por dónde sigue la trinchera. Y seguimos la línea de trincheras, como veis. Subir un poco más, y os voy a enseñar aquí este lugar. Mirad. ¿Qué es esto? ¿Un nido? No, no es un nido. Se trata de un abrigo pasivo blindado. ¿Y qué significa eso? Pues un lugar donde las tropas se guarnecían para protegerse de los ataques aéreos y también de los tanques. Los hay pasivos y activos. Como os dije, este es pasivo porque no tiene troneras para disparar. Cuando estos tienen troneras como el nido que vimos antes, pues se denominan activos. También se podían utilizar como bivaques para la noche para dormir y demás. Mirad. Como veis, una estructura de gormijón bien protegida. Y aquí tenemos un respiradero para que entrase el oxígeno en caso de que los cascotes se fueran amontonando en la entrada en el abrigo. Y así funcionaban pues estos lugares. hay un poco de vegetación y nada, vamos a caminar un poco más haciendo otro pequeño corte para enseñaros ahí un otro nido de ametralladora. Mirad cómo sigue por aquí la trinchera. ahí se ve claramente lo que os comentaba del zigzag. Hasta ahí cómo continúa por este lugar. Hay que tener en cuenta que los sublevados tras tomar el pueblo de Cuero se hicieron fuertes en el pico Cotaniello y en el monte de la Manga. Y allí establecieron pues nuevas posiciones para defender el paso del río en el pico Cimero y en Arca. Los republicanos se enfrentaban desde el pico Pedroso donde nos hallamos Carballinos y el monte de la Escrita además en previsión de la temida ofensiva que os hablé pues establecieron una segunda línea de defensa fortificada que partía desde Santa María del Mar y seguía por San Adriano hacia Pulide y llegaba a la sierra por el extremo opuesto en el que nos encontramos. hacia allí siguiendo hacia Oviedo por las regueras y Llanera. Como os comenté pues este bosque no existía. Veis ahí al fondo donde quisieron recrear un poco una especie de blocao. Mirad, los blocaos pues eran un lugar donde se ponían muchos troncos, sacos terreros y la típica garita de madera donde todo ello era fácil de desmontar para poder transportar a otro lugar. Pero bueno, no tiene mucho más que ver ahí. Vamos a acercarnos hacia el último nido de ametralladora. Mirad aquí una excavación para un futuro nido de ametralladora que no se llegó a construir. Veis ahí el socavón circular. La línea de trinchera sigue por ahí donde veis esas piedras que también ponían estos elementos naturales como sistema de protección. y estamos llegando al nido de ametralladora como veis aquí en la cima del pedroso. Mirad ahí abajo la entrada. Este no vamos a entrar porque es similar o prácticamente igual al que visteis anteriormente. Vamos a verlo desde afuera. Madre mía es un bosque enorme de pinos hoy día. Mirad aquí cómo se ve el terreno cómo fue cediendo y se van depositando los sedimentos y prácticamente tapan hoy día la boca. Antiguamente pues lo que dominaban al frente sería todo un escenario impresionante de pastos y de prados bien cuidados. Así podemos ver ahí veis es pequeñito similar al otro incluso más pequeño ahí veis la entrada al fondo ahí lo veis en su totalidad y nada y nada con esto os voy a dejar estáis como siempre con 078 espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos tenemos un poco leo un poco la parte de lo que es en el